El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, planteó seis debates eyectorales de cara a los próximos comicios del 23 de Xunetu. Se dirían seis cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Ejó, durante los próximos seis yunes. Los populares ya dijeron que van a analizarles propuestas que lleguen de los medios, pero de entrada calificaron lo de excentricidad. Ingresa en prisión un de los condenados por caso Niemeyer, José María Vigil. Entró Wayne a cárcel de Asturias después de que solicitara el seu ingreso voluntario y la audiencia a dictar al auto de ejecución. Vigil, que ya el primero en ingresar en la cárcel, fue condenado a seis años de prisión. Los vecinos de dos pueblos del Concello de Valdés, Setiénes y La Granda, se unieronse para recaudar fondos y repoblar una parte de los terrenos quemados en los incendios de marzo. Quieren algamar 30.000 euros para plantar 2.000 árboles. Van facelo en la tradicional carrera de tamburiello. Puede donarse dinero hasta el día 8 de Xunetu. El ritmo al que aumenta el nivel de la mar duplicóse en España en 30 años. Según un estudio liderado por el Instituto de Oceanografía, crea 2,8 milímetros al año frente a los 1,6 entre 1948 y 1993. Según los autores, estos datos demuestran la amenaza del cambio climático. Rulao en Sixón, el primer bonito del norte, que llegó de madrugada a bordo del María de Igna 2. Les primeres caxes subastaronse por un máximo de 14,91 euros el kilo, 44 céntimos menos que fai un año. El precio, nun satisfai les expectatives del patrón del pesquero vasco, anticipa que el próximo año va a descargar en el puerto de Avilés. Casi 4.800 estudiantes van examinadas en 16 sedes a partir de mañana en Asturias. La prueba supone el 40% de la nota para el acceso a la universidad. La media de bachillerato representa el 60% restante. La nota media del curso 2021-2022 basó respecto al anterior según el Ministerio de Universidades. La Universidad de Baja 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 B